Ya estamos de regreso. Bueno, pues Galo Limón, consultor político, presidente del Instituto Mejores Gobernantes, que por lo visto no ha tenido mucho éxito porque no hay muchos, Galo, viene a invitarnos a un curso que llevará a cabo, un seminario esta semana. Galo, ¿cómo estás? Sí, es correcto. Muchas gracias, Ardondo. Gracias por la invitación. Gracias por este momento. Y comentarte primero que efectivamente que nosotros, primero en el Instituto Mejores Gobernantes, antes de llegar al foro, comentarte que nosotros nos dedicamos a ver la parte positiva de las acciones de gobierno. Toda la sociedad. Cada día te cuesta más trabajo. Sí, nos cuesta mucho trabajo. Yo te había platicado con un destacado perista, te voy a contar esta anécdota. Sí, venga. Y le dije, ¿por qué el PRI se abrió ya a aceptar candidatos externos? Le dije, pues es que necesitamos gente de a tiro muy honesta. Le dije, y adentro ya no hay, ¿verdad? Así estás tú, que cada día es más difícil. Pues sí, si tú ves cualquier encuesta a nivel de confianza en las instituciones, los partidos políticos están hasta abajo a nivel de confianza. La gente no confía y no cree en los políticos. ¿Sí? ¿En quién sí cree y en quién sí confía? En los profesores universitarios, en ustedes, en los medios de comunicación, en el clero, en el ejército, a pesar de tanto, sigue creyendo en las instituciones autoritarias. Así es. Y nosotros en el Instituto Mejores Gobernantes lo que buscamos son buenas acciones de gobierno, buenos gobernantes. Eso es en la calle, ¿verdad? Ahorita estuvo uno aquí. Fíjate que no nos hemos encontrado con que la gran mayoría de los gobernantes son honrados, son comprometidos y son responsables. No, pero la gente no cree en los diputados. Sí, no, no lo cree. No tienen al nivel de los policías. Estoy de acuerdo. Están en el nivel más bajo, en el nivel de confianza, junto con la policía municipal. Pero nosotros lo que buscamos es buenos diputados, comprometidos, honrados y responsables. Y ahí donde los encontramos, los premiamos y los reconocemos. Es lo que hacemos. Los evaluamos y los reconocemos. ¿Y el viernes qué vas a hacer? Pero este viernes tenemos el segundo foro global de innovación gubernamental. Es el segundo foro global gubernamental que me estás permitiendo invitar a todos los guanajuatenses, toda la gente que nos está escuchando, a que acudan al segundo foro de innovación gubernamental. Este foro tiene el objetivo de únicamente presentar nuevas ideas de gobierno. De esos casos de éxito que han tenido en diferentes gobiernos locales. ¿Las tomas de experiencias en otros países? De otros países, exactamente. O mismo en México. Y también en México, en donde es presentar nuevas ideas. Los conferencistas solo tienen media hora. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen tiempo de tirar rollo. Tipo charlas TED. Exactamente. Tomamos el modelo de TED Talks, de las conferencias de TED, precisamente para que los conferencistas vayan a decir lo importante, lo sustancioso, las nuevas ideas, viejas y aportes. Entonces, eso lo convierte muy dinámico porque son... Ahí dependes mucho de la calidad de tus invitados. ¿Quiénes son tus conferenciantes? Así es, te platico. Viene Dimas Concha, por ejemplo, del Perú. Él es el actual principal asesor de PPK, el presidente del Perú. Él llevó al poder al presidente PPK y ahorita están ayudando a la gobernadora y aplicando nuevas ideas, incluso nuevas tecnologías. Él se apoya en Gabriel García para aplicar nuevas tecnologías aplicadas desde el gobierno. ¿Cómo atrecer la información? También viene Gabriel García. Viene Luis Herrera, que es el rector de la Universidad de SAM del Perú. Viene de Ecuador, está Linda Romero y Daniel Zavala, que vienen de Ecuador también a presentar experiencias ecuatorianas. ¿Funcionarios ellos o políticos o asesores? Fueron funcionarios y ahorita son... Colombianos, ¿no? Los colombianos son muy innovadores, ¿no? Sí, fíjate que viene también esta... Viviana Arias de Colombia. Viene el asesor del presidente de Honduras, Daniel Zavaleta. Y bueno, vienen una serie de mexicanos también de diversas tendencias, inclusive de esos que te gustan a ti, muchos son, por ejemplo... ¿Vas a llevar a Vicente Fox? Sí, no, no, no. Vicente no va a estar, pero sí va a estar Abel Monjaras, que es uno de los asesores en Sonora. Viene Gisela Arruba, que la conoces, ella... Consultora política, ¿no? Exacto, consultora política, que ha llevado a Alfred Mazo al Poder en el Estado de México. En elecciones, ¿no? En temas electorales, en estrategias electorales. Exactamente, sí. Pero también de gobierno. Ella trabaja mucho con gobiernos. Y, pues bueno, vamos a estar desde las 10 de la mañana, que se inaugura, hasta las 8 de la noche. ¿Dónde lo vas a hacer? 40 conferencias, en un solo día, en tres salas simultáneas. Para que tú elijas, así como en Cinepolis. Igual que en Cinepolis, tú elijas en qué sala meterte. Si no te gusta, te cambias. La diferencia es que acá no te cuesta diferente, no te cuesta. Muy dinámico. ¿Cuánto vas a cobrar? Cuesta 2,500 pesos y 1,250 pesos estudiantes y profesores. O sea, realmente es muy barato. ¿Les das alimentos o no? Cada quien se organiza. No, ahí mismo se vende quien quiere comer ahí. En el Hotel Exe de Silao. Es un hotel boutique muy bonito que está en Silao Nuevo. Y bueno, ojalá que tengan la oportunidad de acudir. Exeín de Silao, sí. El Exeín, sí, exactamente. ¿El viernes se pueden escribir ahí mismo? Se puede escribir ahí mismo, pero es mejor escribirse en la página. www.foroglobal.mx. ¿Por qué? Foroglobal.mx. ¿Por qué? Porque de esa manera, previamente, nosotros podemos, en la logística, el diploma hacerlo a nombre, va nominado. De otra manera, el mismo día nos cuesta mucho trabajo por el lugar de nuestro ubicado y tener que hacer las impresiones. Entonces, por eso, le recomendamos. Pero igual aceptarás a quien llegue de última hora. Sí, 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 claro. Sí, ahí sí tenemos espacio suficiente. Ese es un aula muy grande, el aula mayor, porque también tenemos dos aulas paralelas, en donde, pues bueno, es una gran oportunidad en casa de tener, ahora sí que, gobiernos comparados, poder hacer ese ejercicio. Esto va dirigido a agentes interesados en política que ya la estén practicando o que quieran practicarla. Y que la quieran practicar también. O sea, yo voy a ser candidato, ¿quieres nuevas ideas de campaña? Pues va al foro global. Ahí vas a tener un montón de ideas de 35 consultores que andan, o andamos, dijo el otro, de un lado para el otro, viajando y ejerciendo el trabajo político y desde el gobierno. Muy bien. Sí. Muy bien, Galop. Entonces, en la página de internet, repítenosla, por favor. www.foroglobal.mx Están todos invitados. 2,500 pesos, 1,250 estudiantes y maestros. Y pueden asistir a todas las charlas dentro de estas 30 y tantas. Sí, hay quien está haciendo que va a un grupo, porque en grupo les cuesta la mitad. O sea, más de cuatro les cuesta 1,250. Muy bien. O sea, sale muy barato y lo que hacen es que se dividen en salas, ¿no? Y ahí se están intercambiando. Pues mucho éxito. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Que salga muy bien todo. Gracias. Quisimos platicando con Carlos Limón, presidente del Instituto Mejores Gobernantes, que sería muy bueno que el instituto empezara a arrojar mejores gobernantes. Te quiero comentar algo en el caso de la anticorrupción que estabas tocando a ese tema. Están todos los gobernantes ahorita de moda con el tema del sistema nacional anticorrupción. Pues nada más de moda, porque a lo hora de a lo hora nada más no. Es moda. Es moda. Para nosotros es moda. Desde la sociedad civil te lo puedo decir. Para la gente harta no es moda. No, pero a lo que voy. Todos se empelotan, los gobernantes se empelotan en sacar el sistema estatal anticorrupción ahora. Y nosotros, ¿qué les decimos? Bueno, ¿qué estamos haciendo en lo que nos toca a cada quien? Es el tema de la prevención. Porque no se necesitan más patrullas, Arnoldo. Ni se necesitan más armamento. Esa es seguridad pública. Sí, Ivane. Esa es seguridad pública. Sí, seguridad pública. Pero me estoy poniendo una analogía en el tema de seguridad pública. Civil te muere anticorrupción. No se necesita más tecnología ni más armamento. Se necesita que la gente se porte bien. En el caso de la anticorrupción es lo mismo. No necesitamos más sistemas que... ¿Para qué? Dime tú, ¿para qué sirven? Bueno, pues sí hay que meter al bote uno que otro que ya hicieron muchas trans. Claro, por supuesto. A los malos. Pero esa parte de la desconfianza es donde nosotros creemos que está el error. Se debe partir de la confianza y no de la desconfianza. El funcionario público, el 80% de su tiempo se la pasa temeroso, temeroso de ejercer acciones de gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que... No veía yo a los Duarte muy temerosos de nada. Ni a César, ni a Javier Duarte. ¿Y qué les ha pasado? ¿Tú crees que con el sistema anticorrupción no va a ocurrir? Hay que hacer otros instrumentos en donde realmente las auditorías superiores de los estados, las contralorías tengan más fuerza coercitiva o de inteligencia, por ejemplo. Buscar el dinero, ver el tema de los familiares, pero no ir directamente. O sea, lo hacen y lo hacen bien. Lo que pasa es que esto ya es una medida de emergencia, pero bueno, tienes razón. Sí, hay que empezar a prevenir, pero también hay que atender el cáncer ya extendido por todos lados. Sí. Vamos a empezar a prevenir algo que ya está bastante... ¿Tú crees que la familia de Duarte, tú crees que no hay una... ¿Dónde está la esposa, dónde está la tía, dónde está la mamá de ese foro funcionario corrupto? ¿Es a dónde voy? Sí. Muy bien. Necesitamos que la gente se porte bien. Así será lo que se diga en el foro global. Bueno, gracias, Galo. Yo voy a una pausa, regresaré un minuto. Gracias.